¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Gonza Fish, esta vez para hablarles acerca de interesantes noticias sobre el mundo acuático, no sin antes recomendarte que te unas al canal y así podamos seguir compartiendo sobre estos temas, así que comencemos. Ha sido capturado uno de los meros más viejos del mundo, el enorme mero guasa o de Varsovia, Epinefellus y Tajara, con el que posa el capitán Jason Boyle, fue capturado el 29 de diciembre del 2019 en aguas profundas de Florida. Es el ejemplar más viejo pescado de esta especie del que se tienen registros en Estados Unidos. El Instituto de Investigación de Pesca y Vida Salvaje de Florida ha calculado que el gigantesco animal tenía unos 50 años y pesaba casi 160 kilogramos. Por otra parte, una raya gigante de agua dulce de 300 kilos fue capturada en el río Mekong de Camboya, sacada temporalmente del agua para ser pesada. Es el mayor pez de agua dulce jamás registrado. Los habitantes de la zona y los investigadores trabajaron rápidamente para medirla antes de devolverla al río. Es una prueba de que todavía hay ejemplares de estos gigantes acuáticos que están en peligro crítico, expresó Sig Hugan, biólogo de peces de la Universidad de Nevada, Reno, Estados Unidos y explorador del National Geographic. Ya para finalizar, les comparto una noticia reciente acerca de que tres peces remo aparecieron en Ecuador desde el mes de julio hasta la primera semana de agosto del 2022. Los avistamientos del pez remo ocurrieron en las costas de Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Esta especie es el pez óseo más largo del mundo, alcanzando una longitud de 11 metros con un peso de 272 kilogramos. La creencia popular japonesa establece que los peces remo traen malos presagios. La especie animal que habita en aguas de más de mil metros de profundidad se le asocia con la aparición de posibles cataclismos como terremotos, maremotos y huracanes. Y hasta aquí el video amigos, puedes dejarme en la caja de comentarios sugerencias para nuevos videos. Apóyame con un like y hasta la próxima.